¿Sabías que solamente en las carreras de química y de ciencias de la comunicación y la información las mujeres ganamos más que los varones? La mayor diferencia salarial a favor de los varones se da en las licenciaturas paramédicas, en las carreras de auxiliares de medicina y en las carreras de economía y administración. Los datos surgen del informe Brechas de género desde la escuela al mercado laboral del Observatorio de Argentinos por la Educación. 14 de cada cien varones logra terminar la secundaria en tiempo y forma. Entre las mujeres ese porcentaje es menor, 12 de cada cien. Sin embargo, es mayor la proporción de mujeres que termina la secundaria y que logra completar sus estudios universitarios. En general, las mujeres reciben salarios entre 22 y 27% inferiores a los varones. Cambiar esta realidad necesita del aporte de todos. Si te interesa leer el informe, entra en argentinospoladeucacion.org.